Y esta es la portada, paciente de Freud, Jokovic enfrentó una cancha dura en el juego y en la vida, pero salió aireoso. Aireoso, aireoso. Por favor, ahora sí, el chiste, el chistecito, gracias a The Jeep Edwin, que es el que... The Jeep. The Jeep, The Jeep. Bueno, empecemos. ¿Cómo estás? Dime, ¿qué me ha contado el chiste tú? ¿Sabes por qué mataron a Kung Fu? ¿Por qué mataron a Kung Fu? Porque lo confundieron. ¡Opo Sasuna! ¡Goro Sasuna! ¡Viva Sasuna! ¡Goro 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 Sasuna! Lo que viene de inmediato es el partido entre las selecciones de Argentina, que ganó su grupo aquí en Arequipa, y Ecuador, que fue probablemente la sorpresa de Tacna. Después de una pausa comercial, volvemos con el Argentina-Ecuador por CMD. CMD presenta... Por el Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-20 Perú 2011, el encuentro entre las selecciones de Argentina-Ecuador, con el patrocinio de Cerveza Cristal, la cerveza del Perú. Apuestan todos los partidos de la Sub-20. Betson.pe Coca-Cola, destapa lo que tienes dentro. Ahora todos los productos de Telefónica se llaman Movistar. Movistar. Buses y camiones Jack Motors, con el respaldo de Musasca Perú. En Bembos no jugamos a la comidita, con Veamos. Como Bembos no hay otra.